Tenemos el tercer problema, alumnos. Dice si el seno de alfa es menos tres quintos y además ese ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Dibújalo. A ver, vamos a dibujar ese ángulo entonces en el cuarto cuadrante. Aquí está ese ángulo. Te estoy enseñando de nuevo hasta dibujar, ¿ah? Listo, acá está, vamos a suponer, así. Este es el ángulo, entonces ahí está, toda la vuelta así hasta aquí. Ese es el ángulo entonces alfa. Entonces voy a tomar un punto, pasa por un punto, ¿no es verdad? Pasa por un punto, ese señor pasa por un punto. Ese lado final va a pasar por un punto, donde va a tener abscisa y va a tener ordenada. Pero el seno que viene será, ordenada sobre radio vector, o sea, radio vector, esto de aquí vale cinco. ¿Está bien? Y la ordenada debe ser menos tres. ¿Qué falta la abscisa? Hemos dicho que r al cuadrado debe ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Es decir, acá es cinco elevado al cuadrado, x al cuadrado más, pero la y es menos tres elevado al cuadrado. Yo te pregunto, te pregunto, a ver, ¿cuánto será cinco al cuadrado? Veinticinco. Tenga mucho cuidado, ¿ah? X cuadrado. A ver, alumna luz, tú que siempre eres observadora. Ojo que me has hecho una buena pregunta. ¿Cuánto es menos tres elevado al cuadrado? ¿Menos nueve o más nueve? Más nueve, profe, ahora sí. Esto pasa restando, tendríamos x cuadrado igual a dieciséis. Dieciséis, x tiene dos valores, positivo y negativo. ¿Cuál de ellos coloco, profe? El positivo. ¿Por qué es positivo? Porque la abscisa es positiva acá a este lado. Entonces tendrías aquí cuatro y menos tres. ¿Se acabó? No. Me está pidiendo e. ¿Qué viene a ser? Secante. A ver, secante del ángulo alfa menos tangente del ángulo alfa. Pregunto yo, pregunto. La secante no es la inversa del coseno. Claro que sí. Coseno era abscisa sobre radiovector. Este será radiovector sobre abscisa. Radiovector sobre abscisa. Pero el radiovector es cinco. ¿Y cuánto es su abscisa? Cuatro. Menos. Pregunto yo, pregunto. La tangente, ¿qué viene a ser? Ordenada sobre abscisa. Muy bien. Ordenada sobre abscisa. Menos tres entre cuatro. Menos tres sobre cuatro. Además, esto no te voy a enseñar. ¿No es cierto? Alumnos de quinto año secundario. Menos por menos. Uno más tres cuartos. ¿Cuánto sería? Ocho cuartos. ¿Cuánto es ocho entre cuatro? Tres, ¿no es cierto? No, profe. Dos. Dos, pues. Dos, dos, dos. Listo. Problema número cuatro. Por eso les estoy diciendo, alumnos, tengan una hojita o estén mirando su celular porque yo no voy a estar escribiendo todo el enunciado. Y este enunciado es pequeño nomás, ¿ah? Hay enunciados bastante extensos. Entonces, se va a llenar la pizarra solamente en el enunciado del problema. Por eso tengan ustedes su hojita. Dice, si teta en posición normal, entonces yo voy a dibujar la teta, ¿no es cierto? Otra vez, alumna, lía. Cuidado, cuidado. Siempre tu teta está dibujando mal.